Bien, contento, con mucho optimismo. Es un bello día, así que me hace recordar muchos días de triunfo. Estoy seguro que va a haber una gran participación ciudadana y que los bonaerenses se van a expresar. Yo he recorrido la provincia de arriba abajo y estoy seguro que ellos van a expresar su punto de vista, que lo he escuchado repetidas veces y que sabrán hacer valer el voto, la fuerza del voto, que es la fuerza de la democracia. Y que esta es una buena jornada, pido a todos los bonaerenses que voten. Me parece que eso es lo más importante y que todo se desarrolle en paz. Tenemos nosotros una gran tarea con los fiscales, con toda la gente que está trabajando, que son miles de ciudadanos que colaboran y que van a cuidar que el comicio se haga bien. Justamente, esa era mi pregunta. Respecto a cómo se están desarrollando los comicios, ¿ustedes tienen algún tipo de notificación? Hasta ahora creo que bien, básicamente bien. Creo que se están desarrollando con normalidad, las mesas se han constituido, siempre en alguna hay un poquito más de demora, pero creo que mayoritariamente está bien. Es bueno que el día esté soleado, porque eso favorece sobre todo la participación de los más humildes que viven muchas veces en zonas que tienen que caminar más y a veces calles de tierra y lo mismo en el área rural. Así que bueno, esperamos una buena participación y yo confío mucho en los bonaerenses y en su juicio. Tayana, hoy la expresidenta precandidata envió un mensaje a los fiscales sobre la responsabilidad de este acto eleccionario, pero no fue a votar a Santa Cruz. No sé qué opinión tiene al respecto de la responsabilidad democrática, pero la expresidenta estuvo ausente. Bueno, una de las cosas que ha pasado es que Aerolíneas ha reducido sus vuelos y solo no le daban los tiempos para ir y volver. Eso no es un problema de cosas, es un problema de la comunicación, así que habría que preguntarle a Aerolíneas por qué reduce vuelos. ¿Cómo va a continuar la jornada en el día de hoy? ¿La mía? Bueno, yo voy a decir un poco de familia, voy a estar, vamos a almorzar juntos y a la tarde miré para el lugar, como se llama ahora el búnker, donde esperaremos los resultados todos juntos. ¿Alguna comunicación? No, una gran confianza. Yo tengo mucha confianza. Es un acto masivo, es el pueblo que se expresa. La mayoría democrática es la mayor herramienta de transformación que se tiene y estoy muy seguro que una gran mayoría va a votar de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la realidad. Más que nada, como usted decía, por el día, ¿no? Como lo va a acompañar el día. Va a acompañar el día. Este es un día lindo. Así que gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, que todo el mundo vote, que se exprese y después veremos los resultados. Yo confío que serán muy positivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!